Gracias Señor Jesús Lo que imposible es para mí Una nueva vida, un nuevo amanecer Algo que no creo merecer Lo que siempre yo soñé Con mis ojos hoy comienzo a ver Brilla la esperanza en mi corazón Todo te lo debo a ti Señor Desordenado encontraste el hogar Y mis pecados hiciste limpiar Me sorprendiste no supe que hacer Tu gran amor me conmovió Me abrazaste y ahí comprendí Que junto a ti yo quería vivir Enamorado de ti mi Jesús Yo viviré Y en tu presencia por siempre estaré Amén Señor Jesús Te bendecimos Señor Por todo lo bueno que tú eres Señor Por nosotros Jesús Que mis misericordias son nuevas Señor Cada mañana Jesús Aleluya Están construyendo la paz en mí Diga con su corazón lo que imposible es para mí Lo que imposible es para mí Una nueva vida Un nuevo amanecer Una nueva vida Un nuevo amanecer Algo que no creo merecer Qué fuerte Lo que siempre yo soñé Un nuevo amanecer Con mis ojos hoy comienzo a ver Día la esperanza en mi corazón Todo te lo debo a ti Señor Te lo debo a ti Señor Y mis pecados quisiste limpiar Y me sorprendiste Que lo semestre Yo me sorprendí Me conmovió, me abrazaste ahí contra ti, que junto a ti yo quería vivir, enamorado de ti, mi Jesús, yo viviré y en tu presencia me he ordenado en contra de mi hogar y mis pecados quisiste limpiar, me sorprendí, se lo supe que hacer, tu gran amor me conmovió Me abrazaste ahí contra ti, que junto a ti yo quería vivir, enamorado de ti, mi Jesús, yo viviré y en tu presencia por siempre estaré Amén 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 Amén